En Cadena Vial, Atrévete, con Javier Cárdenas. Buenos días, discúlpeme porque estaba llamando a la persona titular de la línea y no sé si era en este caso usted el responsable de atender. ¿Quién es usted? Pues le cuento, yo me voy a presentar, soy jefe de operaciones de la compañía de telefonía. Y es referente a una, parece ser, continuas llamadas que están ustedes haciendo sobre un sistema de cambio de contrato. Bien, quiero que me cuente usted cuál es el problema que tienen. No tengo ningún problema, solo quiero que cambien el titular de las líneas, nada más. Que cambien ustedes el titular, dice. No, que lo cambien ustedes. Sí, pero ¿cuál es el motivo? Porque usted tendrá que decirme cuál es el motivo para que yo pueda hacer ese tipo de transmisión. Queremos que conste la sociedad delimitada con el nuevo CIS, nada más. Sí, pero es que eso no se realiza por teléfono ni se hace como usted está diciendo. Yo no le he dicho como se hace. No, es que como me estaba usted diciendo que nada más que querían eso... Lo que nos han dicho sus operadoras, que lo hemos intentado y nunca lo hemos conseguido. No, bueno, no lo habrán conseguido porque no estarán haciendo ustedes, digamos, los ejercicios correspondientes para que se les cambie ese contrato. Pues, no sé. Yo es que me explico muy mal, lo entiendo muy mal. Yo creo que se explica usted muy mal. Yo creo que también le voy a decir otra cosa y le tengo que corregir. Yo creo que son ustedes los que traen los problemas a nosotros y los que ustedes quieren que nosotros nos movamos para que ustedes estén tranquilos y que ustedes no se mojen para nada. Es decir, claro, es que eso va a ser... Mire, yo es que no tengo ni tiempo ni ganas ya más. Solo me queda cambiar de compañía y ya está. No, usted no puede cambiar de compañía, señor. Bueno, eso... No, 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 eso tiene usted un contrato, que lo estoy viendo ahora mismo en la pantalla que tiene usted el contrato y usted no puede cambiar de contrato porque usted quiera. Y le voy a decir otra cosa y me... Disculpe, ¿de cuál era su nombre? Yo sé, Alfonso. Discúlpeme por la forma que se lo voy a decir, pero son muchas llamadas al cabo del día intentando solucionar problemas con ustedes y al final uno tiene que decirlo claramente. Son ustedes muy torpes y muy incompetentes. Ya lo sé, macho, pero tengo que vivir con eso. Prefiro sentirme tranquilo de que usted sabe perfectamente que es un incompetente y que, por supuesto, está haciendo usted trabajar a siete, ocho operadoras, que ha llamado ya, más luego también para una historia de un cambio de contrato que usted primeramente no está aceptado como contrato VIP de empresa. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Tener cinco o seis operadoras atendiéndole a usted cuando es usted el incompetente? Perdóneme. Si con mi competencia consigo tener a cinco operadoras a mi servicio, yo estoy encantado de la vida. Pero usted, señor Alfonso, señor Alfonso, de verdad, se lo digo de corazón. ¿No se ha dado cuenta usted de que es una persona bastante limitada? Bueno, yo la verdad que puedo ser muy inculto en algunas cosas y no tanto en otras, pero no voy a entrar en su provocación. No, 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 no. Invítese usted mismo a marcharse de nuestra empresa que no nos interesa, porque usted no es un cliente VIP. Pero si es que yo nunca he querido ser un cliente VIP. Vuelvo a repetir, usted tiene con nosotros firmado un contrato que tendrá que aguantarlo sí o sí, pero nosotros gente como usted no nos interesa, señor. Como no le interesa, le voy a hacer un favor. Y le dice a su mujer o a la señora que está hablando por detrás que se calle, que haga el favor de callarse para no meter más cizaña. En fin. ¿Sabe usted lo que noto en usted? No. Un horchata. Sí, ni frío ni calor, ¿verdad? Correcto. Estoy muy cansado de este tema ya. ¿Sabes qué paso? Sí, no, es usted, mire, es usted, el típico calzonazo, el horchata. Se le suele llamar el horchata. Es decir, está usted ahora minito con la soberbia de su mujer que le está diciendo llama por teléfono y pone a esta gente a parir, y ahora le llama al jefe, como soy yo, y se queda usted ahí, pues arrodillado, con miedo. Es que los jefes me dan miedo a mí. Mire usted, me voy a quedar mucho más a gusto si usted ahora mismo me dice, pues tiene usted razón, soy un horchatas. Lo que me he dado cuenta en este tiempo es de lo que son incapaces, una banda. O sea, que no tengo ganas ya de decir nada más. ¿Quiere usted, sinceramente, quiere usted que le mande un regalo que ponga a la atención de los horchatas? No necesito ningún regalo de usted. Vale, pues yo le voy a pasar de tabaneras un momentito con el departamento de reclamaciones, y le paso, y si tiene usted que hacer algún tipo de consulta, me pone usted un escrito. Mi nombre es Iván Arevalo, horchata. Oye, ¿qué pasa con lo tuyo? A ver. ¿Tú te puedes decir que el elemento este me ha estado llamando horchatas aquí, y yo callado como un... Pero bueno, sí. ¡Feliz aniversario, Alfonso! Alfonso, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma de parte de tu mujer, y que os deseo la mayor felicidad que tengáis. Muchas gracias. Un abrazo muy grande, parejita. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a Burgos. Venga. ¡Vamos a ver ese contrato! Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Día. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Dígame. Buenos días. Buenos días. Sí, es para... Información sobre para alquilar la casa esta, para el verano. Ah, mire, ya está alquilada. Ya. Una cosa que le quiero comentar. ¿Ve de aquí ya usted ya con la casa, entonces, o no? A ver, usted está preguntando por la casa o por los pisos. No sé, yo tenía dos pisos a la para alquiler. Era para los pisos, sí, sí. Un apartamento de Poniente, en la playa. Ya está, pues sí, el de la playa, ¿correcto? Sí, está alquilada. Y una cosa que le quiero comentar. ¿Ve de aquí ya usted ya con el piso o no? ¿Cómo? Que se ve de aquí ya usted con el piso, cuando lo alquiló. Que se me lo ha alquilado. No, digo que el piso este que ha alquilado usted, allí en la zona esta, que la conozco yo, que está bastante bien, que se ve de aquí ya usted ya con el piso en sí. Si me quedo con el piso. No, 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 me refiero. Me refiero, el piso este que ha alquilado usted, que ya dice usted que ha alquilado, ¿no? Que está alquilado, sí. Ya, ya, por eso le digo que se ve de aquí ya usted con los que se quedan, o anteriormente usted notaba ya que se van a marchar. No, 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 que va, si ya tengo pagado y todo. Ya, ya, pero aunque le hayan pagado, digo que se ve de aquí ya usted cuando le pagaron. Que no le entiendo. Vamos a ver, me refiero, la gente esta que le ha alquilado usted, que le ha pagado, que ya la ha dejado la reserva, cuando vaya en verano, que se ve de aquí ya cuando esta gente va, o normalmente usted ya nota que está en sí. No, es que ya lo tengo alquilado, desde hoy hasta octubre. Ya, pero de aquí por supuesto con octubre usted. Claro, claro. En qué sentido, en qué sentido. Bueno, eso es cosa personal mía, no sé si usted, a ver, es que yo lo tengo ya reservado todo, todos estos meses. Ya, ya, pero digo que... Hasta octubre. Ya, pero correcto, aunque usted lo tiene hasta octubre, que se ve de aquí ya cuando usted lo alquilaba, o normalmente ya notaba que estaba en sí el apartamento y el piso en sí. A ver, yo tuve clientes, y fui cerrando y fui yo, a ver, una gente que hizo ahora mayo y junio. Venga, que no te estás... Es así, o sea, no sé cómo quiere... Ah, pero que te has quedado tostada, te has quedado... Ya, pero yo lo que... Sí, yo le digo una cosa, que se ve de aquí ya usted cuando usted nota que los clientes en sí le andan al dinero, o con una creación al mismo tiempo que ellos, cuando... No, yo pido una reserva. Eso, lo que le quería, correcto, pero estaba diciendo... Claro, 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 la reserva siempre es segura, claro, la reserva sí. Está la cosa como para dejar ahí, ¿verdad? No, 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 que va, que va, yo sí ya lo tengo... Sí, sí, una cosa que le quiero comentar, ¿verdad que ya usted ya con los dineros, con el dinero, ¿no?, ¿eh?, ¿el dinero falso? Sí. Sí, ¿y por qué? ¿Que hay dinero falso? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que hay dinero falso por ahí que me pudieron dar dinero falso? No, digo que siempre aquí ya usted con el dinero cuando se lo dieron anteriormente, que se lo contó. Sí, claro, naturalmente. Claro, es que se lo digo porque mi cuñada ha alquilado ahora uno en la playa y no lo contó, y siempre aquí ya cuando ya ellos ya querían engancharlo, ¿sabes? ¿Me entiende? Sí, aquí, a mí me parece muy raro que ocurra esto aquí en Asturias, eso no ocurre. Ya, ya, por eso le digo que siempre aquí ya usted allí en Asturias o normalmente usted nota que está en creación independiente justificada como base 6. Nunca, 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 nunca tuvimos ningún problema. Ya, 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 se lo digo. Pero una cosa que le quiero comentar, que a mí me gusta mucho de aquella zona, ¿verdad aquí ya cuando ya se están ustedes, digamos, echando el judión o normalmente quedan ustedes una base independiente en este caso, que pueda estar justificada como base 6 dentro de lo que es la judía? Mire, lo siento mucho, pero yo no voy a desear la conversación porque me parece que no, 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 no lo entiendo muy bien, ¿dónde quiere llegar y lo que quiere hacer? No, no, sí. Si quiere hacer una encuesta, si quiere, no. No, yo lo único que le quiero decir es que la zona esta, que como nosotros vamos mucho con la familia, toda la parte está ahí de la costa, que lo que le quería comentar, porque nosotros vamos todos los veranos y alquilamos casas allí, por eso le digo que siempre aquí ya usted ya cuando tienen ustedes la casa o normalmente ustedes gestionan... A ver, mire, estos pisos que tengo, los tengo para seguir, pero coincidió que en mayo me abandonaron los pisos, o sea, en los últimos de abril, y entonces aprovechando la época estival, aprovechando la época estival, pues entonces aprovechéis la época, ¿me entiende, no? Yo, a mí, lo que me interesa es para seguir, pero simplemente aprovechando, hombre, en alguna ocasión, si el de la playa lo tuve, lo tuve para el verano. Y una cosa que le quiero comentar, me gusta mucho como lo dice usted, porque tiene mucha razón, como me ha explicado, se estaba comentando a mi señora ahora, que se vea aquí ya usted ya con las cometas allí. ¿Cómo? Digo, como suele hacer de vez en cuando viento en la costa de allí, que se vea aquí ya con cometas allí, o normalmente usted ya gestiona... Es una zona, es precisamente la de Poniente, es una zona, sí, está solo la de Poniente como la de San Lorenzo, sí. Ya está, pues se le digo que se vea aquí ya usted ya con las cometas, o normalmente nota usted que está en sí ya el caldero, en el fuego. En cadena de al... Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Muy buenos días señor Antonio, mi nombre es don Ignacio Sánchez y soy el responsable de Atención al Cliente de la Compañía. Y parece ser que con usted existen algunas alteraciones provocadas por este nuevo contrato que usted tiene con nosotros. Sí, yo, cuando a mí me recaptaron, yo tenía muchas quejas porque eran unos informales y porque me ofrecieron el oro y el moro y era mentira, a mí me dijo, mire, ¿quiere usted este servicio que le ofrece? Y como creo que entre ambas partes que firman un contrato o que ambas partes tienen el mismo derecho, me tomé la libertad de grabar en una pequeña grabadora la conversación y luego se lo comuniqué, luego se lo dije, no me acuerdo si fue a la chica o fue al departamento de verificación... Abreviando, señor Antonio, por favor, abreviando que son muchas las operaciones que tengo que hacer al cabo del día. Bueno, bueno. Vamos a ver, en resumidas cuentas vamos a ver, vamos a trocear un poquito esta conversación porque veo que le gusta a usted hablar primeramente, le gusta a usted hablar bastante. Yo lo que veo en usted es que usted está teniendo un problema de que hay dos cobros por dos compañías porque parece ser que no se ha hecho, digamos, la correspondiente convalidación de facturas de un contrato a otro y usted está pagando dos facturas, el anterior y en esta. Yo lo que me estoy dando cuenta es que usted está poniendo verde a la competencia y sin embargo al mismo tiempo también está poniéndonos a nosotros. Yo lo único que digo es que de la competencia me quejo de lo que me quejo y de la actual compañía me quejo de lo que me tengo que quejar porque... Sí, el caso es que usted se queja por todo. Sí, sí. Claro, es que también... A usted también le gusta mucho hablar pero también me gustaría ir al grano. Mire, me ofreció que yo no tenía que moverme para realizar ningún tipo de baja en la compañía anterior y eso no se ha cumplido. Yo creo que usted es una persona que se está ahogando en un charquito pequeñito y está usted creando un volumen de problema cuando no lo existe. Realmente, relájese, señor. No con esto que le quite el apetito, que le quite a usted su ánimo. Usted relájese. Ya está, ya se solucionará. Y si tiene usted que estar pagando unos meses dos facturas, pues páguelas. Ya se solucionará. Pero relájese, señor. Disfrute usted. Disfrute. Póngase un chándal. Vaya su hostia a andar. Vamos a ver. Pero es que estamos desviando... Usted está desviando la conversación a cosas que no le conciernen. Si me tengo o no me tengo que relajar, eso es un asunto mío. Sí, pero que tiene usted muchas ganas de liarla. No, yo no tengo ninguna ganas de liarla. Sí, 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 sí. Yo lo único que tengo es ganas de que por fin alguien cumpla con lo que dice. Y lo que sí le recomendamos desde nuestra compañía es no se altere, no coja usted tensión, no se coja usted nervios. No se preocupe. Póngase un chándal y váyase a andar. No, 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 no. Deje de darme consejos. No, no, no. Y coma usted verdura. No coma usted grasas. Bueno, yo le prometo que voy a hacer todo eso que me recomienda y usted prométame que me va a solucionar esto con la mayor brevedad posible porque, oiga, mire, yo he trabajado por la noche y me he levantado de la cama porque tenía ganas de hablar con una persona que estuviera un poco más alta que la persona con la que quiero expresarme y me dice, lo siento, lo siento, pero las cosas son así. Claro, porque es que usted también, la verdad es que ha sido muy pesado y ha sido verdaderamente una molestia para su operador. Esto es increíble, es que se está usted rayando con... Es que es usted muy pesado. Pero señor Antonio... Pero oiga, el poner una queja en atención al cliente es ser pesado. Bueno, bueno, no se puede usted ni imaginar lo pesado que es usted. Pero vamos a ver, mire, si usted sigue con esa prepotencia y con esa pedantería, voy a tener que colgar el teléfono, ¿eh? Si me cuelga, le corto la línea. Si me corta la línea, le pongo una denuncia. Bueno, y si me pone usted a mí una denuncia, voy yo y le compro un chándal y sale usted a andar todos los días. Vale, y si viene usted a darme personalmente el chándal, yo le rompo la cara. Vale, y si me rompe usted a mí la cara, yo automáticamente voy al banco, saco dinero y le compro unas zapatillas para que siga usted andando todos los días. Muchísimas gracias. Yo le voy a pasar de todas maneras con la operadora 665. Muy bien. Hola, papá. Hola, cariño. Ya me imaginaba algo así porque digo, esto es increíble, ¿no? Señor Antonio, buenos días. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz, que de parte de sus hijos le estamos gastando una broma con todo el cariño. Muchísimas gracias y así lo recibo. Un saludo, un abrazo y mis felicitaciones porque lo ha hecho usted muy bien. ¡Vamos con la factura! En Cadena Díaz. Atrévete. Con Javier Cárdenas.